Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terraria Craft con Archie y la Maos Y en el capítulo anterior tuvimos un par de problemas porque he generado un sistema de energía Bastante poco fuerte, poco potente En el cual simplemente no nos sirvió la cantidad de energía que teníamos Esperen que creo que el que tengo que usar Que acabo de multiplicar Horno, porque he multiplicado horno si yo tengo que multiplicar esto Y ahora no tengo suficiente, me cacho en 10 Vale, lo que voy a hacer es agarrar más pepitas de obsidiana Si cabe la posibilidad Ahí está Voy a generar primero más obsidiana Generar pepitas de obsidiana Voy a tener materia para generar energía Con esa materia para generar energía Voy a generar cables Con esas cables voy a terminar toda la infraestructura del muñeco que estoy haciendo ¿Eh? ¿Quién dice que no obro pensando, no? Vale, ponemos esto aquí Esto lo ponemos aquí Y tenemos 18 más 64 más otros 64 de pepitas de obsidiana Que voy a dejar bastantes aquí Para que generen protones y electrones Cada una genera una buena cantidad de protones y electrones Esto, la manguera la voy a dejar puesta aquí Para así chupa a la vez que genera Aquí está generando Demasiado quizás Porque creo que sigue consumiendo Claro, esto no tiene tope O sea que hay que ver cuánto le pones para consumir Voy a quitar La mitad La mitad La mitad La mitad Para que no Para no estar desperdiciando objetos Saben que a fin y al cabo Lo que más Lo más difícil de llevar de esta serie Es el tiempo Vale, el tema Voy a comer No estoy de nada de vida El bicho este Que apareció en el capítulo anterior Está muriendo ahí abajo Muy de a poco Pero está muriendo Voy a ir a la parte de arriba de mi casa Voy a poner a funcionar la máquina Que ya debe estar A tope de energía Supongo voy a dormir primero Porque van a aparecer bichos No creo que aparezcan todos estos bichos Van a generarse El tema es que hay monstruos Es que debe de haber una parvada de esqueletos Porque yo soy tan tontolín De que puse demasiado al borde El spawn dentro de la máquina Vale Carne de zombie no quiero yo Quiero la sender pearls Vale Supuestamente Aquí dentro Tienen que haber Absolutamente nada Porque creo que la máquina No está generando Así Aterrizas Voy a subir Se me deja Ahí está Tengo que después Poner cofres con tolvas Alrededor Para así No desperdicio nada Y esto Tiene que estar generando Suficiente Ahora lo voy a poner Modos sin señas de restos Se van a generar Esqueletoides Vale Ahí empieza a gastar Está entrándole el doble De combustible ahora Así que esto Tiene que durar un poquito más Y tienen que caer esqueletos Aquí Me pongo en la misma posición Espero no haberla cagado Ahora Vale Y ahí caí De primero Creo que no tendrían Que caer esqueletos Por el borde de allá Esperen que voy a usar La espada que tengo que usar Vale Uno Fuera Vale Y esto acumuló 1400 Vamos a dejar Que se generen esqueletos Vale El tema es que tengo Una duda Que es Si yo puse Las mangueras En el lugar Que las Tiene que haber puesto Voy a dormir un poco El bicho ese De 4000 y pico De vida De 400 Muy bien Tú El monstruo De 400 y pico De vida Que tenía Pero empezó Con 500 O 600 Está muriendo Ahí abajo Me voy a fijar Si este bicho Que puse aquí yo Chupa la energía De donde la tiene que chupar A ver Esto ya lo consume A todo Está bien O sea Está como tiene que estar Vale Voy a subir Tengo que buscar Una forma mejor De De obtención de energía Porque esto es Bastante Problemático Igual creo que si Le bajo Porque claro Esto tiene Le aumenta la eficiencia Y no sé Que significa Que le aumenta la eficiencia Si yo quito esto No No Si yo ahora lo desactivo Esto va a empezar A obtener energía Y abajo Se van a ver Generado Cuatro esqueletos Por lo menos Espero Caen afuera Problemo Me voy a quitar sangre Yo mismo Porque esto ya Me está tocando Un poquito Los pelendengues La cosa Para quitarme sangre Era con la Esto No Esto de aquí Vale Esto no era Me caché en 10 Vale Tengo que quitar Esto del inventario VG Ir arriba Y me voy a sacar Sangre yo mismo Porque si me pongo A esperar A que estos bichos Se Las quiten ellos Es que claro El problema Es que el otro Volve Vale Si yo me quedo aquí Esto tiene de sangre Ahora mismo 1400 Si yo Me doy desde aquí Vale Tendría que haber aumentado 1600 Vale Tengo que salir Toma 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 Sangre Toma Sangre Toma Y ahora Esto está En 3800 Hay que llegar A los 10.000 No pasa nada Es simplemente Dejar el spawn Bien puesto O buscar otra Forma de generación De energía Para Que me maten Bichos Si no Habrá que ver Porque Generar un spawn Así Tiene sus limitaciones Pero El tema es que necesito el siguiente orbe. Voy a ver si no hay otro mod que me agregue un orbe más barato. A ver, tenemos el orbe de sangre débil, el orbe de aprendiz, el orbe de sangre de mago, que es este, que necesita 25.000. Este que necesita 40.000, que se hace con una de esas esencias, 25.000, 40.000, 75.000, 200.000 y uno que debe ser el de creativo. El problema es que no tenemos capacidad, a mi entendimiento, el bicho este es lo más fuerte que hay porque se sigue muriendo y no se muere. Se sigue matando y no se muere. ¿Cuánto le queda de vida? A ver si lo puedo ayudar. A ver, esperen un minuto. Que esto, esto cansa. ¿Cuánto te queda? Ahí lo saqué. Es que soy, soy, soy bien inteligente, ¿saben? Al lado mío se teletransportó, ¿eh? No se podía haber teletransportado a otra sala donde no molestase. No, y le quedaban 160.000. Ahí va otra vez. Nada, ¿saben cuál es el problema? Que las explosiones... Vale, creo que se fue. Que las explosiones, muy a balas, te quitan bastante armadura. El tema, tenemos que ir a una cueva a reventar murciélagos. Vamos a esperar cada tanto a que se llene de energía el chucutrulo de atrás. Vamos a esperar a que se generen esqueletos. Yo no sé por qué la primera vez se generaron tantos esqueletos, ¿saben? Porque yo, cuando fui a ver, había una maraña de que... Que miren dónde está el cabrón. A ver tú. Ahí desaparece. Este es como buscando a Wall-E. Vale, no voy a volver aquí. Vamos directamente a lo que tenemos que hacer. Que es ir a buscar cobblestone, dark cobblestone. No voy a seguir con la araña. Bueno. Tonterías aparte. No voy a seguir con la araña. Voy a ir a buscar... Obsidian. No, obsidiana no. Lo que genera acá. Que es... Darkstone cobblestone. La tengo que quemar en el horno. Vale, no sé si con el chisel... Obtendré de otro tipo. Para poder seguir con la parte superior de mi casa. Voy a quemarlas en el horno. Que tengo carbón por... Bueno, para tomar por saco. Voy a poner esto aquí. Saco esto. Voy a poner esto aquí. Saco esto. Y voy a poner esto aquí abajo. Saco esto. Y voy a llevarme... Esto que va para el witchery. Que es esto que va aquí. Después voy a ordenar esto. Que se me ordenó como quiso, básicamente. Y... Tengo que poner las enderpearls, el capacitor. Y las cosas del witchery en lo del witchery. Esperen que voy a poner... Aquí tengo el orbe de sangre débil. Por si se preguntaban dónde estaba. ¿Es de qué? El crafteo son esto aquí y esto aquí. Tres cubos y piedra. Los tres cubos. Se ve que los tiré a pastar. Voy a dejar la centerpiece y el cubo de oro en su lugar. Primero el cubo de oro aquí. Y la centerpiece aquí va. Listo. Creo que ya tengo todo suficientemente despejado. ¿Para qué? Pues para ir a picar. Tendría que hacer otra cosa. No. Vamos a ir a picar inteligentemente. Porque yo tengo que conseguir murciélagos. Para poder con lo del witchery conseguir mi primer familiar. Esto lo voy a quitar porque ya me debió de haber generado mangueras. En realidad cables son estos. Siete cables. Toma ya. No sé cuánto tarda pero bueno. Bloque de carbón. Necesito unas plantas que están aquí dentro. Esta planta. Multiplicarla. Que esta básicamente es una planta atrapadora de criaturas pequeñas. Que se usan en el witchery. Necesito cuatro murciélagos. Cuatro murciélagos que yo creo que no tengo huevos de murciélago. O no tengo los huevos de capturar un murciélago. Valga la redundancia. Pero yo vi murciélagos con este par de texturas. No tengo. No. Los huevos de murciélagos tendrían que estar aquí. No tengo bat. Coe. Wolf. Villayer. No. No tengo bat. O sea que. Nos vamos a las montañas. De. De poalla. Ah no. Si igual lo puedo multiplicar. Tendría que ir a otro lado. Tendría que ir a buscar directamente una cuerva que pueda tener murciélagos. Si si. Y supuestamente si consigo la suficiente cantidad de murciélagos voy a tener poder. Craftear mi primer familiar que quiero. Que es un. Ahora se los digo. Un. Owl. Que tengo la receta escrita aquí. De costado para saber como se craftea. El spawn ya les digo que si no consigo una forma mejor de energía. De enderío. No creo que pueda. Hacerlo funcionar correctamente. Porque me imagino que con todo lo que hicimos nosotros. Para conseguir. Ese spawn. Me parece bastante increíble. Cuanto menos. No poder conseguirlo a la primera. Un bicho de esos voladores. Que estas haciendo la mouse. Pues buscando. Una cueva. No otra cosa. Una cueva. Me he dado cuenta que utilizamos demasiado la salida antecedente. O la salida posterior. De la casa. Y no estamos utilizando para nada la salida de frente. Tengo un problema. Y es que tengo el martillo. Me cacho en 10. ¿Por qué todos los esqueletos que me estoy topando últimamente tienen veneno, macho? Hola. Hay uno de esos bichos que no quiero pelear. Un creeper. De los de camuflaje. Toma. Acaba de reventarse un bicho con una explosión. Toma. Normal. Eso me pasa todos los días a mí, eh. Necesito saber. ¿Dónde hay una cueva? O. Un coso de estos de murciélago. Si encuentro un huevo. De murciélago. Me vendría bastante bien. No lo voy a engañar. Ni siquiera sé cómo es el huevo del murciélago. O el spawn del murciélago. En el Minecraft. Pero bueno. Toma. Toma. Chicos, voy a hacer un pequeño corte ahora. Bueno, chicos. Ya estamos de vuelta. Necesito encontrar, si o si, una cueva. Y no creo que vaya a encontrar. Esperen un minutito. Eh. Es que muy bien el esqueleto. Yo me estoy zampando todas las flechas que veo. Y debo de tener 18 flechas. Toma ya. En realidad no me sirven para nada. Porque no estoy a arco y flecha. Pero bueno. Estaría bastante bien estarlo. No tengo arco bueno encima. No tengo nada. Ni siquiera un arco. Tendría que agarrarme uno de esos arcos todo potento. Eh. ¿El bot? Ay, por Dios. Y ponerme a buscar los bichos. Pero no estoy encontrando. Les digo la verdad. Bueno. Toma, Pelicano. Ven aquí, Pelicano. 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 Alguien que me tire un salvadidas aquí. Porque estoy buscando una cueva. Ah, ya creo que eso es cueva. O yo he martillado por ahí abajo. Que es muy posible porque está demasiado simétrico eso. Y cosas simétricas en el Minecraft. Salvo por las estructuras no he visto. Exactamente simétricas. Creo que por aquí he entrado. No. Por aquí no he entrado yo. El gru. Me cago en todo. Necesito entorches. ¿Eso es de murciélago? Bat. Listo. Tenemos. Eh. Solventado. Toma ya. Eh. Tenemos el bat este. Vamos a llevárnoslo. Vamos a darle. Areme. Waypoint. Y tratar de transportarse a mi busco. Listo. Ya está. Muy sencillo. Eh. Si hay un mod. Hay que usarlo. Vale. Venimos por aquí. Y con esto supuestamente tendría para generar murciélagos. Y con los murciélagos nos podríamos hacer la trampa de. Con la trampa de murciélagos y los murciélagos tendríamos murciélagos. Varios. En plural. Eh. No sé si tendría que hacerme. No. Me voy a hacer directamente el ítem murciélago. El. El huevo. Porque si multiplico los huevos me será más fácil conseguir los bichos. Porque supongo que al ser el bat ore un ore. Costará más tiempo que se multipliquen los murciélagos. O más protones y electrones. Y eso es justamente lo que no queremos. Vale. Aquí tienen que estar los ores de animales. Vale. Aquí están los ores de animales. Y aquí está el martillo que yo necesito. Ponemos el martillo y el bat ore. Y sacamos el bat spawn. El bat spawn. Pongo el martillo otra vez en su lugar. Y nos vamos directamente a multiplicar los murciélagos. Eh. Esto en los primeros 10 minutos de capítulo. Eh. Fuimos a ver cómo está. Eh. En el anterior episodio me pasé. Todo el episodio. En la trampa de mod. Ni más ni más. Tengo. Creo que un stack de. De murciélagos más o menos. 26 de murciélagos. Voy a dejarme una. Espera. Le voy a dejar multiplicándose. Trampa para mod. Que creo que voy a necesitar. O no. No. No la voy a dejar multiplicándose. Voy a guardarme uno. Voy a guardarme uno. Porque necesito solo cuatro. Para lo de los murciélagos. Necesito una sala. Para que no me molesten los bichos estos. Cuando se spawnen. Que la sala que voy a. No sé cuál va a hacer. Esta no. Porque tiene salida. Esta de aquí. Que tiene un espejito. Para que los murciélagos. Cuando sean capturados. No se sientan mal. Voy a poner una aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Como que de aquí no pasan. ¿Saben? Como le dijo el médico. A la enfermera. Y ella se sintió muy mal. Estaba llorando. Y llegó al padre. Y le dijo. Ay me voy a morir mañana. ¿Por qué? Porque el médico me lo dijo. Me tocó. Y me dijo. De esta noche no pases. Vale. Vale. Ahí está. A ver si. Ahí está. Tengo que ponerlo. Justo encima. Y tú. Tú. Ahí. ¿Saben cuál es el problema? Yo me aseguro que estaba aquí. Eh. Necesito. Quiero ver si la quito. Vale. La quito. Se quita. Vale. Quito esto. Y quito esto. Y tengo. Tres de murciélagos. Ahora pongo. Esta aquí. Y esta aquí. Si el murciélago pasa por. El. El lugar. Justo. Superior. Ahí va. Ahí está. Listo. Tenemos. Cuatro trampas para murciélagos. Ahora necesito. Las trampas para murciélagos. Mutandis. Y. Ensalada. No. Es un chiste. Necesito las trampas para murciélagos. Mutandis. Agua. Y. Una telaraña. Vale. Y una. Cruised stone. Cargada. Así. De rica. Aquí tengo. La stone esta. Necesito. Una telaraña. Que. Conseguiré. A partir de aquí. Una telaraña. Que. Casualidad. No tengo. Que buena cosa. Tela. La telaraña. Se craftea en. Con telaraña. Sacas. Una telaraña. Densa. Pero necesito. Tela araña. Que la telaraña. La puedo conseguir. Tela araña. E hilo. Ah no. Cuatro de hilo. Cinco de hilo aquí. Si no. En la rueca. Con tres. Con tres de hilo. Saco una telaraña. Creo que era lo que había dicho yo. Por eso. Si mal no recuerdo. Yo tenía telarañas por aquí atrás. No. Era. Es más o menos. Como yo lo estoy intuyendo. Intutiendo. A ver. Intutí un polibre. Vale. Aquí tengo una telaraña. No me pidas más. Es más. Creo que. Para estos rituales. Tenía un lugar. Especial. Necesito. La varita del mod. Que está allá adentro. Me voy a tener que sacar cosas del inventario. Porque esto está que apesta. Y necesito un lobo. O casualidad. Tengo lobos. Tengo que tener. Lobos en algún lado. Wolf. 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 Tengo un wolf ore. El wolf ore. Lo tengo que. Esperen que voy a tirar esto. Y voy a tirar esto. Pongo esto aquí. Pongo esto aquí. Esto aquí. Me saco un ore de lobo. Pongo esto aquí. Esto lo ponemos aquí. Y me voy a sacar. Más lobos. No. Voy a. Miren. Voy a después a minear. A buscar ore de animales. Ya fue. Vale. Tengo el cubo con agua. El wolf ore. El mutandis. Hay que multiplicar. Creo que debo tener uno exactamente de mutandis. Muy bien. Necesito entonces. Estrés de mutandis. La varita de mutación. Listo. Vale. El mutandis. Listo. Listo. Y me sale uno de mutandis. Y creo que esto es mutandis extremis. ¿Cuál es el problema? Que creo que es mutandis lo que hay que tener. Y no mutandis extremis. Problema. Pequeño. Si, si. Vamos a tener un pequeño problema con esto. Vale. Mientras se genera más mutandis extremis. Que creo que es mutandis. Se lo vuelvo a repetir. Pero. Lo iremos a craftear. Como todo aquí. Eh. Creo que el lugar donde yo. Spawnee. Bueno. Igual los búhos los voy a tener que spawnear aquí arriba. Tengo que hacer una mini estructura. Con material obviamente. Para poder spawnearla. Voy a empezar a hacer ahora. Porque si no después va a ser una locura. Voy a agarrar esto. Me voy a ir a la parte de atrás. Donde están las cosas del wichy. Pero abajo. Porque no quiero que los bichos estos se me escapen. Bien. Eh. Creo que el comer rata. O algo por el estilo. Los bichos. Lo voy a hacer aquí. Mira. Aquí. A ver. La estructura tiene que ser algo tal que. Un cubo. Tres. Me lo pongo en el medio. Va a ser algo tal que así. En el medio va. Un cubo con agua. En el medio va. Un cubo con agua. Que tengo que agujerear el suelo. Que no quiero. Por eso voy a hacer un reborde. Ahí. 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 Y voy a sacar este de aquí. Vale. Voy a sacar este. Voy a poner otro cubo aquí. Voy a poner el cubilete con agua. Arriba va una telaraña. Van. Tres murciélagos. Tal que aquí. Aquí. Y aquí. Aquí va una telaraña. Que creo que la tengo que poner. Tal que. Joder. El sonido de los murciélagos. Tal que. Aquí. Ahí está. Y aquí van. Unas plantas. Acabo de agarrar la cosa esa. Unas plantas. Que están. En la parte superior. Que las voy a multiplicar también. Aquí ya me tuvo que haber generado mutandis. Sí. Porque esto está abajo. Aquí tengo otra mutandis. Más. El mutandis que tengo aquí. Que son dos. Tres. Son tres de mutandis. Voy a dejar una más. Para no quedarme sin. Pero. No me acuerdo. Vuelvo a repetir. No me acuerdo. Si era un mutandis extremis o un mutandis normal. Si es mutandis extremis. Sencillo. Voy y genero mutandis. Pero quiero. Primero quiero probar la cosa así. Al lobo lo tengo que embaucar. O embadurnar. Con huesos. Los huesos están. Aquí abajo. Aquí tengo cincuenta y pico de huesos. Pero no lo voy a spawnear ahora. Vale. Necesito las plantas que están en la parte de arriba de la casa. Joder. Eh. Que estoy pegando unas vueltas para hacer una tontería. La próxima. Tengo que acordarme del día que me ponga a hacer crafteos. Tener todo reunido en un mismo lugar. Haber hecho todo. Pero claro. Como yo me voy fijando dentro del episodio. Que es lo que necesito. Y que es lo que tengo que hacer. Vale. ¿Dónde estaban? Creo que estaba por aquí. Unas plantitas. Tengo un pequeño inconveniente. Eh. ¿Dónde están las plantitas que estaban aquí? Bueno. Que tengo que volver a hacerme los... Me agarra algo, eh. Yo tenía unas plantitas. La par de bellas. Vale. Ese y este. Creo que... O están aquí. O no están en ningún lado. Mirad que las tengo que volver a craftear. Me encacho en todo lo cacho. Vale. Eh. Habría que ver si lo puedo hacer sin esas plantitas. Necesito sí o sí esas plantitas. Porque son como unos lily pads. Que sí o sí hay que tener. Creo que para este. Justo para este. A ver. No tengo ni idea de cómo se crafteaban, eh. Voy avisando. Porque si no... No vamos a poder hacerlo. A ver. Como no hay... No dice en ningún lado cómo se craftean los... Los animales. Yo intuyo. Que lo tengo que hacer igual que... Que en el tutorial. No. Aquí tengo mutandis. Más el mutandis extremis que tengo en la parte de allá. Un, dos, tres. Eh. Voy a tratar de hacerlo sin las plantitas. Vale. Vale. Bueno. Ahora vengo. Vale, chicos. Ya estamos de vuelta. Aquí estaban las agarradoras. The Witch. Las había dejado en un cofre. Cualquiera. Random. Y sí. Eh. Que no se note. Claro. Yo hace mucho que no jugaba esto. Vale. Eh. Tenemos las agarradoras. Tenemos las agarradoras. ¿Qué pasa? No me acuerdo si era con mutandis extremis. La varita la agarré. No tengo tanta porquería en el inventario. Me parecería hasta extraño que haya hecho las cosas como las tendría que haber hecho. ¿Vale? Eh. Voy a agarrar la vara de mutación. Y necesito cargar esta piedra. Que para cargar esta piedra está en el libro de rituales. Me voy a cacher en todos. ¿Vale? Eh. Primero. Voy a poner las cuatro agarradoras en su lugar con los cuatro de mutandis extremis. Eh. Vale. Necesito uno más de mutandis. No me acordaré. Uno. Dos. Y tres. Demasiado lejos. Tres. Vale. Aquí va. Mutandis extremis. Esto lo agarra. No. Creo que este no era el proceso. No. Este no era el proceso. O había que darle clic derecho. Ahí está. Uno. Dos. Y tendría que tener otro. Allá atrás. Bien. Eh. Tengo que tener otro de mutandis extremis. Aquí. Listo. Esto ya tuvo que haber generado uno. ¿Ven? Uno. Y. Eh. Ahora solo es cuestión de probar si es como standis extremis. O no. No me acuerdo que comían los. Los bichos estos. Ese es el problema. Más grave que tengo ahora. Más. O sea. Que más atañé. Pongo esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Para. Eh. Cargar una túnel de stone. Creo que era con redstone. Vale. No estoy muy seguro. Pero creo que era con redstone. Eh. Voy a fijar. Igual voy a sacar un. Eh. Redstone. De aquí. Voy a llevarme un par de redstone. Voy a ir a ver el libro. Voy a dejar el coso del enderío en su lugar. Y los huesos en su lugar. No los huesos los necesito para el par de redstone. Eh. Esto del enderío aquí. Y ahora. Me voy para arriba. ¿Por qué? Supuestamente tengo. Eh. El ritual para cargar la túnel de stone. En el primer. En la primera parte de los fascículos de. Eh. Magia circular. Vale. Despertado. Supuestamente. Y no me digas que no. Porque. Estoy casi seguro de ello. Tendré que tener el libro aquí. Magia circular. Ahí está. Siguiente episodio de construcción. Ya les voy diciendo. Eh. Para. Aquí. Primero. Aquí. Eh. Dibujo un círculo usando tizas de colores con un gifo. Provocar energía roja a los oficios de focales. Eh. Rito de enlace. Guarda los círculos en el talismán. Guarda los círculos en el talismán. Eh. Rite de enlace. Rito de enlace. Rito de enlace. Rito de enlace. Rito de enlace. Cree una piedra de camino. Rito de enlace. Cree una piedra de camino. Eh. Rito de enlace. Enlace a las coordenadas. Enlace a la carga. La piedra armonizada. Piedra armonizada. Podo de piedra luminosa. Resto en ceniza de madera y cal. Eh. Polvo de piedra luminosa. Piedra armonizada. Podo de piedra luminosa. Resto en ceniza de madera y cal. Ceniza de madera y cal. cal, ceniza de madera, eh, necesito polvo de piedra luminosa, ceniza de madera, que leches es la ceniza de madera, eh, voy a desajar el mutandis aquí, de última lo vengo a cambiar, necesito, eh, cal es esto, vale, pero hay un pequeño problema, y es que no sé que es la ceniza, creo que es lo negro, esto es, ceniza de madera, aquí está, eh, voy a dejar las tijeras, aquí, no voy a llevar uno de ceniza de madera, y ahora supuestamente, si yo voy al ritual, voy a los rituales blancos, y tener al fin los ingredientes para hacerme una fucking lechuza, que no sé que come, que las dejaré volando ahí libremente, pero, eh, supuestamente, a ver, me voy a dejar todo puesto, muy bien, siguen apareciendo escritos aquí, yo ya no sé si es que esto actuó tarde, esto venía con una armadura buena, de las buenas, eh, a ver, esto va, piedra armonizada, eh, esto, 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 y esto, y ahora con click, vale, eh, bien, voy a ver si esto da, grito desconocido, me cago en todo, eh, vale, piedra armonizada, puedo ver, reston, ceniza de madera, y cal, y dos mil de poder, supuestamente con esto, tiene que estar, eh, piedra armonizada, polvo, piedra armonizada, esto, esto, ceniza de madera, vale, y si yo le doy click derecho, grito desconocido, ¿por qué? Eh, es, es, es polvo de piedra armonizada, ¿no? No será piedra, piedra armonizada, polvo de piedra armonizada, reston, ceniza de madera, y cal, ¿por qué no me deja, eh, ceniza de madera, cal, cal, ceniza de madera? Creo que lo tendré que hacer en, en orden, no sé, o tal vez, y esto ya es, un, me voy a tirar bastante importante, o tal vez, no sea, este es el círculo de ritual que tengo que utilizar, necesito el de dos blancos de 7x7 y 11x11, piedra armonizada, polvo de piedra, piedra armonizada, polvo de piedra armonizada, polvo de piedra armonizada, reston, cal, y ceniza de madera, esto hay que volver a tirar, me cacho en 10x, bueno, a ver, esto está bien puesto, esto está, bien puesto, si, bien puesto, bien puesto, bien puesto, ¿por qué no me deja, hacer una de estas piedras? a ver, voy a volver a tirar el otro, Ah, el rito desconocido. piedra armonizada la tengo polvo de piedra luminosa la tengo reston la tengo ceniza de madera la tengo y cal la tengo cal ceniza de madera y piedra armonizada polvo de piedra luminosa y reston voy a ver si el altar tiene lo que tiene que tener pero no entiendo si, esta bien el altar tendria que dar vamos que si tendria que dar una vez mas esto, esto, esto esto y esto me cago en el bicho macho y esto me parece que era asi me esta poniendo bastante enfurecido esto recarga un poder ah carga la piedra armonizada recarga un poder infundido al pasarse dentro del circulo indefinidamente pero consume 40% de regeneracion grito enlace carga la piedra armonizada piedra armonizada polvo de piedra luminosa reston reston ceniza de madera y cal no entiendo 1,2,3,4,5 sacare una piedra armonizada disculpen pero no entiendo despues lo voy a ver bien despues lo voy a ver bien porque debe ser un bug y bastante importante voy a sacar una piedra armonizada una piedra armonizada una piedra armonizada lo voy a eliminar todos los items esto si necesito mas voy a sacarlo todo de piedra armonizada y cargada listo ya esta no me gusta tener que hacerlo asi pero me cuarta todo el episodio tener que tener que caster una de estas cosas bastante interesantemente aparte vale supuestamente yo lo tengo todo el lobo lo tengo que poder spawnear y darle de comer el tipo me va a hacer gear yo lo voy a poner en una trampa este lo pongo aqui este lo pongo aqui y ahora tengo que poner me esta matando el sonido de los de los chuchos estos eh esto si sacamos nuestro lobo lo hacemos nuestro vale ya lo tenemos le damos a que nos siga y se tiene que quedar en la tela araña de tal forma que eh chucho chucho vienes? gracias ven aqui chucho 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 venga venga chucho venga chucho venga no no entra aqui chucho chucho en el agua eh chete ahi quieto quito 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 vale ahí se tiene que quedar en el bloque justo para que se pueda hundir chucho eh quito 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 sentar o no o aquí no se sienta ni la madre vale y ahora va el último murciélago aquí y ahora va esto supuestamente aquí se van a salir lechuzas muy bien ahí estamos lo que costó ahora creo que estas cosas comían carne de zombi creo que comían carne de zombi el problema quiero pensar que tengo carne de zombi carne de zombi, carne de zombi, carne de zombi, carne de zombi, 64 carne de zombi tomá ya a ver muñecas ven aquí no tú la roja comen carne de zombi estos bichos o que comían ven aquí ven aquí como que carne de zombi les da bastante que come una una lechuza así así de risas vale no comen carne de zombi que pueden comer tiene que ser del minecraft normal carne de zombi no le voy a dar de todo pescado huevos galletas voy a probar con galletas como los loros o si no claro es que les voy a comer pescado huevos a ver si comen pescado y si no las amaestraré y veré con que se las amaestra ven aquí ahí joda o si no tirando la carne de zombi o si no tirando la carne de zombi a ver porque esa es otra pueden comer si les tiro la carne de zombi ayudo señoritas pasan de mi culo como de pintar una obra de arte no el problema se me están pirando vale tengo que poner puertas aquí aquí y allá porque una ya una ya se fue así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio ya con alguna de estas amestradas un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau